Bueno, vamos a seguir con esta historia de la ciencia ya bien metidos en el siglo XVIII. Estuvimos viendo en la clase anterior la vida y los aportes, o parte de los aportes de Euler. Vamos a seguir. Como siempre hacemos recorriendo la historia de la ciencia, de la física en particular, de la mano de sus principales protagonistas. Entonces, bueno, acá lo llamé paréntesis 1, en el sentido de que, bueno, por falta de tiempo, lógicamente, no vamos a, digamos, dar detalles biográficos de cuánto protagonista hablemos. Y uno de esos casos es el de Pierre-Louis Moreau de Mauportui. Vamos a hablar poco a nivel biográfico, pero bueno, ese es muy importante. Nació en Francia, en Saint-Malo, en 1698, y falleció en Basilea, en Suiza, en 1759. Y bueno, dentro del mundo de la física es conocido, sobre todo se estudia en la materia mecánica, en la carrera de física, por sus contribuciones a lo que es el principio de mínima acción, que luego va a ser, digamos, perfeccionado por Lagrange y por Euler, ¿no? Pero bueno, él es el gran precursor de esto. Le podemos hablar un poquito más, digamos, de lo que es este principio, pero, digamos, tiene que ver, nosotros mencionamos las ecuaciones de Euler-Lagrange como uno de los grandes aportes de Euler. Y eso tiene que ver con buscar, esto un poco lo vimos cuando, digamos, hace bastantes clases, vimos Herón de Alejandría, digamos, unos cuantos siglos antes, en donde había planteado que la luz se mueve siguiendo el trayecto que le tome menos tiempo, ¿no? O sea, como que buscar en la naturaleza, digamos, Herón en este sentido fue un gran precursor en lo que es buscar en la naturaleza, principios que se basen en optimizar cosas. Entonces, por ahí tomando el lenguaje aristotélico, en lugar de buscar causas eficientes, o sea, buscar localmente en el tiempo las causas que provocan un efecto en el instante posterior, en el lenguaje moderno de las matemáticas sería buscar ecuaciones diferenciales. En lugar de hacer eso, plantear que la naturaleza busca de alguna manera, ¿no? Obviamente es una metáfora, por ahí es un abuso de lenguaje, un abuso de metáfora. Bueno, como metáfora no es un abuso, pero sí, digamos, que no significa necesariamente un compromiso con algo que ocurre en la realidad. Cuando uno dice que la naturaleza busca, explora, dentro del espacio de las posibles trayectorias o de las posibles evoluciones de un sistema físico, la evolución que minimiza algo o que maximiza algo, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los científicos han demostrado, digamos, uno de sus precursores siendo Pierre que hay leyes de la física que se pueden reformular con principios de máximo o de mínimo en un espacio de posibles trayectorias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier sistema físico sigue una trayectoria de entre todas las posibles tal que minimice algo, ¿no? Bueno, claro, obviamente estas cosas se estudian por primera vez en la carrera de física, en la materia mecánica, nosotros no vamos a profundizar en esto ni mucho menos. Pero, digamos, dentro de este marco la visión que tenía a nivel incluso de teología natural es que él, digamos, así como no creía que cualquier evento puntual local en la naturaleza sea necesariamente una señal de la existencia de Dios, pero él sí creía que podíamos encontrar a Dios en las leyes fundamentales de la naturaleza. O sea, al descubrir nosotros las leyes fundamentales de la naturaleza, o sea, al descubrir qué es lo no anecdótico dentro de lo anecdótico, ¿no? Ahí sí vamos a poder encontrar a Dios. Entonces, yendo a un ejemplo que lo usamos más de una ocasión en este curso, digamos, si encontramos un reloj en el medio de la selva, podemos pensar que hubo alguien que lo fabricó porque es difícil que un reloj se produzca por selección natural o por azar, ¿no? Ahora, eso no necesariamente nos va a llevar a la existencia de Dios para Amaportu. Ahora, si descubrimos las leyes que gobiernan el funcionamiento del reloj y, en general, las leyes que gobiernan el funcionamiento de la naturaleza, ahí sí vamos a acercarnos al descubrimiento o a Dios mismo, ¿no? Al descubrimiento de Dios. una cosa que empecé a hablar de Aristóteles, pero digamos, esta filosofía de buscar principios de mínimos o de máximos un poco nos acerca a la causa final dentro de las cuatro causas aristotéricas sería la causa final. O sea, es como que la naturaleza tiene el propósito de minimizar o maximizar algo y entonces busca el espacio de todos los posibles comportamientos que puede tener un sistema físico y escoge el comportamiento que minimice o maximice algo. Entonces voy a compartir con ustedes este fragmento de una de las varias obras que publicó Amaportuí. Otra cosa sobre Amaportuí es que fue el gran introductor y propagandista de la física newtoniana dentro de Francia. En ese sentido después va a haber varios más franceses pero digamos él es uno de los primeros que introduce, que comprende, que estudia y que introduce en Francia la física newtoniana. Bueno, una obra que escribió en 1751 cuando él ya tenía 53 años más o menos ensayo de cosmología el set de cosmología dice lo siguiente dice que el cosmos presenta series de agentes convergentes a un propósito en mil ocasiones no es prueba de inteligencia y diseño destreza en la extensión no es suficiente el propósito debe ser racional un poco acá está diciendo lo que anticipamos o sea encontrar agentes que convergen un propósito en mil ocasiones no alcanza dice el propósito debe ser racional la organización de los animales la inmensidad de los cuerpos celestes sus instancias y revoluciones se ajustan más para asombrar a la mente que para iluminarla o sea vuelta a lo mismo no no encontramos a Dios ni a una inteligencia ni a un diseño universal en este en 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 maravillas locales digamos por más que nos asombren o asombra nuestra mente dice busquémosle a Dios en las leyes fundamentales del cosmos en esos principios universales de orden que subyacen al todo más que en los complicados resultados de esas leyes parafraseándolo en términos modernos diríamos busquemos a Dios en las leyes de la naturaleza o en las ecuaciones de la física por ejemplo y no tanto en las soluciones a las ecuaciones de la física eso sería un poco el resumen de la visión de Mauportui este principio se conoce hasta el día de hoy como el principio de mínima acción y acción es esa cantidad que la naturaleza busca minimizar a la hora de elegir qué trayectoria va a ser un sistema físico bueno esa acción se define como esto no tiene por qué entenderlo es simplemente un comentario anecdótico o de cultura general si quieren como una integral o sea como una una suma infinitesimal digamos sobre la trayectoria de un sistema físico en donde se pondera digamos la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial lo que busca el principio de mínima acción nos dice que la naturaleza busca minimizar algo así como el promedio temporal de la diferencia entre las energías cinética y potencial de un sistema físico y esto bueno el gran precursor fue este señor del cual estamos hablando ahora bueno está un poquitito un poquito más este graficado esto varias de las obras de Moportuí es este tiene mucho de autobiografía él él cuenta mucho sobre su bueno sus formas sus caminos para llegar a sus resultados bueno y una de las cosas que cuenta es que bueno él fue un gran admirador de Leibniz de gran filósofo alemán que sostenía que vivimos en el mejor de los mundos posibles o sea que entre todos los mundos posibles que pudo haber creado Dios posible significa entre otras cosas para Leibniz consistentes lógicamente que tenga contradicciones Dios creó el mejor de los mundos posibles esta idea la toma Moportuí y él dice que se inspira un poco en ella para a la hora de descubrir su principio variacional porque bueno les cuento para los que no saben que digamos la rama de la matemática que estudia cómo hacer para buscar mínimos o máximos de una en el espacio de trayectorias que es un espacio funcional un espacio de trayectorias lo que hay que hacer es aplicar el cálculo variacional o sea hacer pequeñas variaciones en el espacio de trayectorias o de funciones y de esa manera buscar cuál trayectoria minimiza o maximiza determinada cosa que uno quiere encontrar su extremo bueno esto es un grafiquito de esta L que está acá tiene que ver con esta diferencia se llama Lagrangiano es la diferencia entre las energías cinética y potencial este símbolo es el símbolo integral que es como una sumatoria infinita infinitesimal esto es un intervalito de tiempo entonces uno busca digamos en el espacio uno busca digamos dado una configuración inicial y una configuración final del sistema físico uno busca cuál de todas las trayectorias posibles que puede seguir el sistema físico cuál es aquella que minimice esta suma bueno en el caso de por ejemplo de la trayectoria de un rayo de luz o incluso la trayectoria de una partícula que se mueve libre de fuerzas la trayectoria que minimiza esta cantidad es esta línea recta en otros casos será otra cosa dependiendo de si hay o no fuerzas externas actuando lo que sea pero bueno volviendo a al ensayo de cosmología de muy por tu otro fragmento dice reveo las pruebas extraídas de la contemplación de la naturaleza y agrego una reflexión esta es que aquellas que tienen la mayor fuerza no han sido suficientemente examinadas en cuanto a su validez y alcance entonces este esto un poco lo que está diciendo sumado al párrafo anterior es que es lo que dice que hay una tarea por delante para el filósofo natural que es examinar cuáles son las leyes que nos dicen realmente ese propósito que tiene la naturaleza y por lo tanto que nos dice verdaderamente digamos o que nos señala en realidad verdaderamente la la el diseño de Dios del creador bueno todo ese camino va a ser ampliamente desarrollado en la década siguientes por otros grandes de la físico-matemática como Lagrange y Laplace también de los cuales vamos a hablar en breve así bueno esto con respecto a Moportuiz su principio de mínima acción hizo muchas contribuciones en realidad como gran newtoniano defensor de Newton en Francia seguía siendo muy respetado y muy seguido a Descartes y desde ese lugar de una posición cartesiana todos los filósofos franceses criticaban mucha de la filosofía natural de Newton justamente porque bueno se oponía en muchos aspectos a la de Descartes ahora bien como eso lo vimos en la unidad anterior una de las predicciones de Newton era que la Tierra debido a su rotación era achatada en los polos hasta ese momento hasta principios del siglo XVIII la gente pensaba que la Tierra al revés era achatada en el Ecuador bueno un portuí se tomó el trabajo de hacer una expedición a Laponia al extremo norte de de la Europa este nórdica digamos para la redundancia este de de Escandinavia para medir justamente la longitud de cada grado de latitud cuando uno se va acercando al polo norte por supuesto que en una Tierra estrictamente esférica la longitud de cada grado la longitud digamos en kilómetros en millas lo que sea es constante ahora si la Tierra es achatada ya sea en el polo o en el Ecuador la longitud de cada grado de latitud va a variar conforme nos acercamos al polo bueno y lo que confirmó Nopartu después de su expedición es que efectivamente Newton tenía razón y la Tierra es achatada en los polos así que esa es otra de sus grandes contribuciones luego también escribió mucho sobre sobre la evolución natural incluso jugó con algunas ideas que después son las que va a desordenar Darwin en cuanto a explicar por qué hay este bueno seres vivos que por ahí no son perfectos o en muchos casos hasta son por ahí este para la apreciación de más de uno hasta orilla en lo monstruoso digamos bueno un poco jugó con la idea de que la naturaleza justamente explora así como digamos la mecánica explora dentro del espacio de todas las posibles trayectorias la mejor la naturaleza también explora dentro del espacio de posibles seres vivos y hace intentos y algunos son fallidos o sea que fue en ese sentido también fue interesante sus aportes a la a la digamos a la historia natural pero bueno pasemos un poquito vamos a justamente hablar ahora un poquitito de Leibniz que también no nos vamos a detener en su larga prolífica biografía tanto intelectual como biografía en general por eso lo llevamos para el paréntesis 2 y también dentro de este esquema de de cómo va evolucionando el clima de época digamos a nivel de lo que es el el las causas finales la búsqueda de diseño de principios que busquen optimizar algo ¿no? como es algo que va a estar apareciendo varias veces en el siglo XVIII bueno en el caso de Leibniz es muy muy claro por este esta idea tan importante de él que es una de las tres o cuatro digamos más famosas de sus ideas que es que vivimos en el mejor de los mundos posibles bueno con Leibniz con Gafi Leibniz nos vamos al mundo sajón al mundo alemán germano él nació en Leipzig 1646 es anterior a Moportui en realidad en lo que era el electorado de la Sajonia y falleció en Hannover en 1716 en lo que era el electorado de Brunswick Lüneburg acuérdense que en esa época Alemania estaba dividido en varios como mini estados ¿no? bueno Leibniz como un poco mencionamos cuando hablamos de Newton fue un gran adversario de Newton en lo que respecta a la concepción del espacio y del tiempo él se oponía a la idea de Newton de un espacio y un tiempo absolutos él consideraba que tanto el espacio como el tiempo son como para decirlo en lenguaje moderno contemporáneo como entes emergentes ¿no? que no existen por sí mismos no hay ni un tiempo ni un espacio absoluto sino que el espacio es una entelequia conveniente pero que en realidad lo único que existe son las distancias entre las partículas o entre los sistemas físicos o sea no existen las posiciones absolutas de los sistemas físicos sino que solamente existen las distancias entre los sistemas físicos y no existe el tiempo absoluto sino que existen los hechos los eventos entonces yo lo más que me puedo hacer es encontrar correlaciones entre hechos que ocurren en distintos sistemas físicos y cuando yo digo voy a fechar un evento lo que estoy diciendo es correlacionar eventos de los sistemas físicos entonces cuando yo digo me soné la nariz a las nueve y media de la mañana significa cuando me soné la nariz mi reloj marcaba nueve y media estoy correlacionando un hecho de un sistema físico que tiene una aguja que da vueltas con otro hecho que es un estornudo de mi nariz ok esa es la idea que tenía Leibniz del espacio del tiempo ahora Leibniz tenía una idea un poco más alejada de Dios en cuanto que para él no bastaban las leyes para encontrar a Dios o sea no es que fuera ateo Leibniz sino que la tarea de encontrar a Dios es más compleja aún o más sutil aún que la de buscar las leyes que gobiernan el el comportamiento de la naturaleza él también tenía la idea él formuló varios principios otro es el principio de razón suficiente o sea que nada ocurre porque sí todo ocurre por una causa y bueno por supuesto que el de la mayor perfección es una razón suficiente entonces para él digamos no hay ninguna ninguna ley de la naturaleza de por sí ninguna ley en general que sea necesaria por el solo hecho de ser metafísicamente necesaria sino que son cada una de las leyes que rigen el mundo son tienen la característica de ser las más perfectas entonces por ejemplo el principio de continuidad del movimiento que como vimos desde Aristóteles fue el primero que lo formuló explícitamente es decir argumentó por qué el movimiento como el tiempo y el espacio tienen que ser continuos hay un fragmento que voy a compartir con ustedes que es de una carta que le escribió a The Boulder un intelectual de esa época esto está en una obra compilada por Gerhard en la década del 1960 que se llama Los escritos filosóficos de Leibniz The Philosophization Shifting von Leibniz en este caso es una carta en donde se refiere al principio de continuidad del movimiento en general de los sistemas físicos dice la hipótesis de los altos no puede ser refutada sino mediante el principio del orden por la ayuda de la suprema razón que hace todo de la forma más perfecta ¿no? ¿acá qué nos está diciendo? ¿no? en realidad esto para entenderlo habría que leer más parte de la carta pero yo se los voy a explicar un poco tiene que ver con si hubiera una longitud mínima del espacio o del movimiento mismo debería haber una razón suficiente por la cual ese salto mínimo o ese cambio mínimo sea el que es y no otro y para Leibniz es inconcebible que haya una razón suficiente para la cual el tamaño mínimo de un salto sea tal y no tal y no tal otro esto por supuesto se aplica también y es un poco también lo señaló Aristóteles como vimos hace mucho en cuanto a por qué el espacio es continuo o sea no había razón ¿no? para que el tamaño mínimo del espacio fuera de un milímetro o de un micrón o de un nanómetro ¿no? o de un fentómetro o sea con lo cual lo más sensato es suponer que el espacio es contiguo bueno por supuesto que para Leibniz como ni el espacio ni el tiempo absoluto existen acá nos está hablando de los cambios entonces o del movimiento en particular entonces este no puede tener saltos en el movimiento por supuesto ¿qué sería movimiento para Leibniz? bueno por ejemplo un cambio en la distancia entre los objetos eso sería un movimiento para Leibniz no tiene sentido preguntarse si hubiera solamente dos partículas en un universo que se alejan no tiene sentido preguntarse cuál de las dos está quieta y cuál se mueve porque como no existe el espacio absoluto es una pregunta sin sentido lo único que tiene sentido es decir o se alejan o permanecen en la misma distancia o se acercan las partículas otra idea importante tiene que ver con la idea de causa común este fragmento de una obra llamada Refutaciones de Spinoza esto bueno fue editado en inglés no sé si hay edición en español pero bueno a fin del siglo XIX en una compilación de obras de Leibniz llamadas Trabajos filosóficos de Leibniz dice esta armonía perfecta de tantas sustancias que no tienen comunicación entre sí solo puede venir de una causa común bueno esto está relacionado también con su teoría de las monadas desarrollado en su obra quizá la más conocida Leibniz la monadología otro comentario es que la mayor parte de los escritos de Leibniz no fueron publicados en vida de Leibniz por eso es que hay tantas obras póstumas o recopilaciones de escritos inéditos y de cartas muchas de las ideas más originales y anticipatorias de Leibniz están vertidas en sus cartas a otros intelectuales de la época entonces bueno la idea que tenía Leibniz a nivel ontológico es que el universo se compone de monadas que no tienen comunicación entre sí y sin embargo él se planteaba cómo puede ser que pueda haber este cómo puede ser que podamos compartir un mundo coherente si no tienen comunicación y por lo tanto si unas no se causan a otras de ninguna manera bueno él planteó la idea que todos tienen una causa común es como algo una una causa común que es lo que hace que todas las monadas que no se comunican entre sí comparten ese ese mundo ¿no? y esto es anacrónicamente a a nosotros nos recuerda a uno de los grandes misterios que tiene la cosmología moderna que es ¿por qué regiones que aparentemente no tuvieron un tiempo de estar en contacto causal entre sí como pueden ser antípodas en el cielo que nos rodea antípodas lejanas ¿no? por ejemplo concretamente lo más lejano a lo cual nosotros tenemos acceso es el fondo cósmico de radiación que es la primera luz que fue emitida después de la época de que el universo estaba todo caliente o sea después del entre comillas Big Bang ¿no? esa luz lleva hasta donde queremos unos 13.800 millones de años viajando ahora si nosotros miramos en direcciones opuestas la temperatura de esa luz es la misma sin embargo regiones que están separadas por 180 grados en el cielo nunca estuvieron en contacto causal no hay ningún rayo de luz que tuvo tiempo en viajar desde un punto en el cielo hasta su antípoda en el cielo ahora ¿por qué están a la misma temperatura? bueno la explicación una de las el modelo más aceptado para explicar eso es el modelo de universo inflacionario que me dice que hubo una época en que el universo se expandió exponencialmente aumentando su tamaño en varios órdenes de magnitud en fracciones de segundo entonces con ese mecanismo regiones que estaban muy cerca entre sí y por lo tanto habían estado en contacto causal luego de esa expansión exponencial pasaron a estar increíblemente lejos entre sí ¿no? es increíblemente lejos incluye regiones tan lejanas como las que nos envían esos rayos del fondo cósmico de radiación desde antípodas del cielo entonces regiones que no pudieron estar en contacto entre sí en realidad tuvieron contacto o fueron influenciadas en una etapa muy antigua en donde el universo era increíblemente más chiquito de lo que había ahora bueno esto se los cuento como anécdota de por qué a uno le puede recordar esto aunque obviamente en principio no tenga nada que ver ¿no? bueno y más allá de de esta idea este este teísmo de estos filósofos bueno Leibniz alcanzó a vivir unos años en el siglo 18 pero esta idea de de que Dios no interviene constantemente para mantener las leyes de la naturaleza se va a ir afianzando o sea la idea de que el universo odiese leyes y por lo tanto es determinista no le da cabida a una intervención constante de Dios entonces por más que Newton sí pensaba que ocasionalmente Dios intervenía Leibniz no va a creer eso Leibniz cree en un universo determinista que sigue leyes que son las más perfectas posibles pero no desde el lugar del ateísmo sino de una especie de deísmo Leibniz descartaba que Dios interviniera constantemente y bueno entonces en relación al tiempo lo que dice Leibniz es que el tiempo esto es un fragmento de su obra Fundamentos Metafísicos de la de la matemática como verán bueno aparte les comenté en su momento que Leibniz desarrolló en paralelo a Newton el cálculo diferencial integral o sea que además es un gran un gran matemático lo que dice Leibniz es lo siguiente en relación a este tiempo relacional el tiempo es el orden de existencia de las cosas que no son simultáneas así el tiempo es el orden universal de los cambios cuando no tenemos en cuenta las clases particulares de cambio por supuesto que no es fácil de entender esto pero tiene que ver con por un lado no hay un ritmo universal no hay un tiempo universal no hay un latido universal sino que hay latidos locales esos latidos locales esos ritmos locales se dan en cada acontecimiento este orden de existencia que dice que de las cosas que no son simultáneas el concepto de simultaneidad que ya es un concepto primitivo para Leibniz entonces las que no son simultáneas tienen un orden ¿no? una sucede antes que la otra pero eso es todo lo que hay no hay otra cosa o sea no es que no es que una cosa es anterior a otra porque ocurre en un tiempo anterior sino que la noción de anterior eso es primitivo el orden de existencia es lo primitivo el orden no la posición de una cosa o de un evento en el tiempo eso para Leibniz no tiene sentido ¿no? entonces lo que es primitivo es el orden entonces el tiempo es el orden es eso es decir la noción primitiva es de orden esto sucedió antes que era aquello entonces el tiempo a secas dice Leibniz es el orden universal de los cambios o sea cuando agarramos todos los cambios que ocurren aquí y allá y establecemos entre ellos o establecemos nosotros no somos quienes para establecer nada sino encontramos cómo se relacionan entre sí a nivel temporal o sea en términos formales los cambios Gracias por ver el video